El libro del profeta Ezequiel En aquellos días, el Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles Esto dice el Señor Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas Se visten con su lana Sacrifican las ovejas mejor alimentadas Y no apacientan al rebaño No fortalecen a las ovejas débiles No curan a las enfermas Ni cuidan de las que están heridas No hacen volver a las descarriadas Ni buscan a las perdidas Sino que las dominan con crueldad y violencia Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor Y se han convertido en presa de todos los animales salvajes Mi rebaño anda errante por todas partes Por los montes y las colinas Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra Y no hay nadie que se preocupe de él Nadie que lo busque Por eso pastores Escuchen la palabra del Señor Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje Y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes Por falta de pastor Pues mis pastores No se preocupan por mi rebaño Se apacientan a sí mismos Y no apacientan a mi rebaño Por eso pastores Escuchen la palabra del Señor Lo juro por mi vida Me voy a enfrentar a los pastores Para reclamarles mis ovejas Y destituirlos de su cargo Los pastores Ya no volverán a apacentarse a sí mismos Les arrancaré mis ovejas de la boca Y no se las volverán a comer Esto dice el Señor Yo mismo buscaré a mis ovejas Y las cuidaré El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me falta Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompañan Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Esta parábola El reino de los cielos Es semejante a un hombre Padre de familia Que salió por la mañana A contratar obreros Para su viña Y habiendo convenido Con los obreros En un denario al día Los envió a su viña Y saliendo cerca De la hora tercera Vio a otros Que estaban en la plaza Desocupados Y les dijo Y también vosotros A mi viña Y os daré lo que sea justo Y ellos fueron Salió otra vez Cerca de las horas Sexta y novena E hizo lo mismo Y saliendo cerca De la hora undécima Halló a otros Que estaban sin trabajo Y les dijo ¿Por qué estáis aquí Todo el día desocupados? Le dijeron Porque nadie Nos ha contratado Les dijo Y también vosotros A la viña Y al atardecer El Señor de la viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando desde los postreros Hasta los primeros Y cuando vinieron Los que habían ido Cerca de la hora undécima Recibieron cada uno Un denario Y al venir también Los primeros Pensaron que habían De recibir más Pero también ellos Recibieron cada uno Un denario Y tomándolo Murmuraban contra el Padre de familia Diciendo Estos han trabajado Una sola hora Y los has hecho Iguales a nosotros Que hemos llevado La carga Y el calor Del día Y él Respondiendo Dijo a uno De ellos Amigo No te hago agravio ¿No conviniste Conmigo En un denario? Toma lo que es tuyo Y ve Más quiero darle A este postrero Lo mismo Que a ti ¿No me es lícito Hacer lo que quiero Con lo mío? ¿Es malo tu ojo Porque yo soy Bueno? Así los primeros Serán postreros Y los postreros Primeros Tienen Tienen Gracias por ver el video.